¡Ah! ¡Lo siento, Gianni! No hay problema, Alex. ¡Gracias! Gianni, ¿quieres jugar con nosotros? Ah, no, gracias, tía. No quiero jugar con juguetes para niños. Oh, ok, Gianni. ¡Wow! ¡Sí! Esos juguetes son aburridos. ¡Asombroso! ¡Hora de ir a casa! Ok, tía. ¡Tarán! ¡Wow! ¡Ay, esto es súper genial, tía! ¡Sí! Juguetes de niños. Iré a jugar con mi cocina de juguete. ¿Qué? Una hamburguesa lista. ¿Podemos jugar, Gianni? Por favor. Jugar a la cocina es de niñas. Charlotte, puedes jugar, pero, Alex, no. Tú no puedes. Yo tampoco quiero jugar contigo, Gianni. Vamos, Alex. Ok. Jugaré otra vez en la cocina. Manzana, otra manzana y plátano. Creo que me estoy aburriendo de nuevo. ¿Por qué te ves tan aburrida, Gianni? Ya jugué muchas veces con la cocina, pero ya me estoy aburriendo de nuevo, tía. Le mostraré a Gianni que los juguetes no lo harán feliz. Gianni, te traje esto. ¡Genial! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Gracias, tía! ¡Sí! ¿Quieres un poco? ¿Y manzana? ¿Y qué tal? ¡Unas uvas! Y elote, y plátano, agua. Me estoy aburriendo otra vez. ¿Crees que más juguetes te harán más feliz, Gianni? Eso creo, tía. ¡Ok! ¡G Gianni, te traje una nueva muñeca! ¡Genial! ¡Wow! ¡Gracias, tía! ¡De nada! ¡Toma! ¡Asombroso! ¿Plátano? No. ¿Uvas? No. ¿Y esto? No. Tía, me estoy aburriendo otra vez. ¿Quieres más? Tal vez. ¡Ok! ¡G Gianni, Gianni! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¿Sorpresa? Cierra los ojos. Un poco más. ¡Vamos, Gianni! ¡Tarán! ¡Wow! ¡Gracias, tía! ¡Esto es genial! ¡Esto me hace más feliz! ¡Wow! ¡Hay tantas fresas! ¡Diviértete! ¡Ahora jugaré con esto! ¡Genial! ¡Uh! ¡Asombroso! ¡Mmm! ¡Esto está aburrido! ¿Ahora te sientes mucho mejor, Gianni? Creo que no, tía. Todavía estoy aburrida. ¡No es por los juguetes! ¡Necesitas jugar con tus amigos! ¡Pero Charlotte y Alex solo juegan con juguetes de niños, tía! ¡Niños y niñas pueden jugar fútbol, Gianni! ¡Lo voy a intentar! ¡Gianni, vamos! ¡Sí! ¡Así se hace, Charlotte! ¡Sí! ¡Hagámoslo, Alex! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Bien hecho, Gianni! ¡Es muy divertido jugar juntos! ¡Ok! ¡Vayamos al parque a seguir jugando! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Esto es divertido! ¡Esto es divertido! ¡Genial! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!